Música Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Remy Rey Vlogs y en esta ocasión vamos a probar comida asiática que se encuentra en la calle Córdoba y Puebla donde vamos a probar variedad de comida japonesa primera vez que voy a realizar este vídeo voy a probar este tipo de comida exótico ya que va a ser mi primera experiencia Música por fin estamos dentro donde vamos a probar lo rico y delicioso de este lugar que ya nos han traído nuestro platillo que hemos pedido pero antes de entrar a este lugar hay que tener bien bien protegido y que esta bien protegido no mames wey Música 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 Hoy en este vídeo lo voy a realizar con mis tres pequeñas que tengo aquí igual es su primera vez que van a probar comida japonesa en este lugar Música 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 100% recomendado en este lugar ¿A quién se le antoja un elote? Es ramen japonesa Bueno aquí vemos que tiene algas marinas Tiene un poco de fruta de yo creo que es rábano morado ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Tiene lo que es hongo, champiñones, una espinaca Una combinación muy, muy rica Vamos a probarlo No se come con paliesto Sí Vamos a probarlo con cucharita ocasionada Está rico Dulce Una comida saca chisísima ¡Cómelo! ¿Sí? Pero vale la pena venir este con el chile Ahora todos quieren llamar la atención Estoy a punto de terminar mi comida exquisísimo Ramen japonesa Bueno en esta ocasión nada más Tengo un poco de pasta y lo que es caldo La verdad no sé cómo se toma el caldo en esta ocasión Si con una cuchar O al estilo japonés Pero vamos a hacerlo de dos formas Es esta forma El clásico de clásico El clásico de clásico que se hace ahí en Japón En Asia Que es eso Pero me gustó más así Aquí comienza la fila ¿Qué fue lo que comiste? ¿Eso? ¿Te gustó? ¿Tuvo rico? ¿Vas a volver a venir otra vez? ¿Lo vas a pensar? Creo que lo va a pensar Es una muy buena pregunta la verdad Aquí la ex-integrante de Mosquetera Blox Que no resultó nada muy bien ¿Qué comiste? Sushi ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí Le voy a echar cápsula al sushi De salsa Era salsa para tu ramen Ya terminando de comer estas exquisísimas exóticas comida japonesa Lo que toca probar es la bebida japonesa Bebida oasis Que viene con variedad de frutas Así que vamos a ver qué tal sabe Sabe a té A té con un poco de frutita Que aprovecho a todos los que están viendo este video Creo que no estás entendiendo el mensaje Nos encontramos en el baño del restaurante Que así es Es algo raro Bueno, nunca he entrado Un baño así Que es de hombre y dama ¡Horrible! ¡Horrible! Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado No olvides compartir, suscribirte Y regalarme un like Así que nos vemos hasta el próximo video Llegaré Porque lo tengo que hacer Llegaré Me van a conocer Probaré El dulce éxito Realizaré Todos mis sueños ¡Gracias!